Y por cierto, nuestras redes sociales siguen abiertas y les estamos preguntando, ¿qué piensan ustedes que Carlos Slim comprará chivas? Víctor Sánchez, lo mejor que pudo haber pasado. Bueno, esto todavía es un rumor, no se sabe si es verdad. Y nuestro segundo Facebook, Jesús Chávez. Carlos Slim, Jorge Vergara, dos hombres de negocios que manejan mucho dinero, pero pienso que de deportes saben muy poco. Bueno, eso no se sabe. De Patricio Calixto, la verdad sería un buen cambio total. Y nuestro tercer Facebook, José Vázquez, que dice, bueno, hoy en día el dinero está sobre el deporte, todo puede pasar, pero la pregunta es que tanto sabe Slim del fútbol. A Slim yo creo que no le importa saber de fútbol. Siendo el hombre más rico del mundo. A él lo que le importa es hacer negocio. Y si puede comprar a las chivas y al estadio y chivas y vese en paquete, ya se los entregará a la gente que sabe de fútbol. Slim sabe hacer negocios, Jorge Vergara es un comerciante, es gente de negocios, eso va a ser un negocio rotundo. Vamos a ser sinceros, con los recursos que tiene Carlos Slim, yo creo que hasta los Miami Marlins podría mejorar. No, y está muy bien asesorado en la parte de deporte, entonces de pronto puede suceder.